Jean Paul Gaultier es un diseñador que marcó toda una era en la moda, revelándose a todo lo que estaba impuesto, saliéndose de lo convencional y trayendo todo su arte a las pasarelas. Hola y bienvenido a un nuevo video de La Pequeña Pasarela, soy Lore y en esta ocasión te traemos las 10 pasarelas más increíbles de Jean Paul Gaultier. Estas pasarelas están organizadas de la más antigua a la más reciente, y quiero aclararles y recordarles que esta es nuestra opinión, y así como nosotros tenemos la nuestra, ustedes pueden tener sus pasarelas favoritas, que de hecho nos gustaría que las dejaran en la cajita de comentarios. Hola, aquí Juli, editando me percaté que se nos pasó algo por alto, y es que Jean Paul Gaultier es uno de esos diseñadores que en su momento utilizó bastante piel, por lo que cabe aclarar que en La Pequeña Pasarela consideramos que esto no es bonito y que no está bien, pero entendemos que eran tiempos diferentes, además de que a día de hoy la firma ha dejado atrás el uso de estas. Gracias por vernos. Número 1 Jean Paul Gaultier 1997 Spring Couture Para comenzar este video, el primer desfile del que vamos a hablar es el del año 97, en el que Gaultier debutaba en la alta costura, y nos mostró cómo se podía elevar el denim y las mallas. Él veía belleza donde otros no la veían, y esto sería un acontecimiento que daría vuelta a la alta costura. Seguramente, en su momento, hubo quienes pensaron, esto es alta costura, pero era tan talentoso que todos se quedaban callados por observar. Para su debut, retomó la androginia, una de sus señas de identidad en el diseño, y logró una salida moderna. Cada vez más mujeres y hombres hacen cosas juntos, van a la misma peluquería, llevan el mismo perfume y compran mucha de la misma ropa, dijo Gaultier a una revista. Entonces, ¿por qué no la alta costura para hombres? Actualmente, es algo que vemos muy común, pero en su momento era toda una revolución. Sus castings eran muy diversos, le gustaba jugar con sus modelos y mezclar todo tipo de personas en las pasarelas, lo cual, en general, es un patrón de sus desfiles. Con esta colección, vimos muchas prendas de sastrería, junto con corsés para hombres y mujeres, mientras que, por otro lado, contrastaban prendas y detalles como jeans, zapatillas, etiquetas visibles en las prendas y logotipos, cosas más asociadas al pret-a-porter que a la alta costura. Y no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de lo que impactó esta colección en su época, cuando al tiempo se estaban presentando propuestas como John Galliano y Alexander McQueen durante esa misma temporada de alta costura. Número 2. Jean-Paul Gaultier 1998 Spring Couture Jean-Paul Gaultier, para su colección de alta costura de la primavera del 98, hizo referencia al siglo de las luces, que floreció en París y en Versalles. Gaultier rara vez se inspira directamente, por lo que tanto los hombres como las mujeres se pusieron los vestidos de corte por encima de las camisas y las corbatas, y los abrigos bordados se hicieron de camuflaje en lugar de seda. El diseñador no se limitó a sustituir las telas más formales por otras más modernas, sino que reprodujo materiales y efectos históricos mediante una minuciosa labor artesanal. El New York Times explicó que lo que parecía un estampado de toilette de Joey era en realidad un motivo creado con piedritas, no con tinte. Del mismo modo, el encaje era en realidad tela cortada. También pudimos ver en esta colección tocados tomados de los tuaregs. El impacto de esta colección no vino de su romanticismo ni de su sensibilidad. La verdadera noticia del momento era que un francés había llegado a la alta costura para sacudirla a su gusto. Gaultier, tan irreverente como es, ha demostrado su respeto por la tradición a través de una artesanía meticulosa y, a menudo, maravillosa. Número 3. Jean-Paul Gaultier 2001 Spring Couture Esta colección es la evolución de mi trabajo, dijo Jean-Paul Gaultier tras su brillante presentación. He tomado muchos de mis temas habituales y los he hecho más ligeros, más románticos. Para esta colección lo que pudimos ver fue que Gaultier relaboró su conocida estética de referencias étnicas y juegos de rol humorísticos en una deslumbrante procesión de smockings cortados con bisturí, gabardinas sin espalda, vestidos de noche magistralmente bordados y sensuales corsés de satén. Entre las prendas destacadas que apreciamos, habían lujosos cardigans que se sujetaban con uno o dos hilos preciosos sobre un hombro, slips en diamantes que caían en cascadas sobre el cuerpo, con espaldas tan delicadamente construidas que daban la impresión de una inminente desintegración, pañuelos de tul adornando dobladillos, una gigantesca gabardina de tafetán servía de marco a un body de seda bordado con rosas. Vimos colas largas y voluminosas, en mezclas de materiales, incluso en esta pasarela hubo un pequeño guiño al trabajo de Valenciaga con un vestido globo, que de hecho te dejamos aquí un video de su trabajo para que vayas a verlo si aún no lo has hecho. Número 4. Jean-Paul Gaultier 2002 Fall Couture Jean-Paul Gaultier, para su colección de otoño del 2002, nos quería mostrar toda una aventura e historia erótica. Y el mensaje estaba claro, tanto desde los atuendos como en la presentación de ellos. Lo que sucedió seguido a la entrada de los invitados fue entregarles unos auriculares donde podían escuchar extractos de la historia de O, mientras veían el desfile de los espléndidos atuendos. El desfile parecía una historia barra juego, de una chica seductora con una serie de amantes secretos. Pudimos ver una secuencia de sofisticada sastrería. A menudo, los modelos parecían haber sido sorprendidos sin fraganti, adentrándose en la noche con una bufanda de cashmere de hombre, una estola de piel de zorro, una heroica chaqueta de oficial o una colcha con gancho envolviendo sus cuerpos desnudos. De la forma más chic posible, por supuesto. Y su innato sentido de la sofisticación adulta y sexy le permitió proyectar la simplicidad como en un vestido de terciopelo, negro de cuello alto con una sutil salpicadura de cuentas de azabache. Rematado con un enorme sombrero de zorro de forma tan convincente como del alto dramatismo. Su novia llevaba una enorme falda de chaqueta de usar, decorada con ranuras y pieles, y lucía un tocado indioamericano de plumas blancas y un velo de 9 metros. Este atuendo en particular es quizás uno de los que más ha hecho que nos enamoremos del artista que representa Gouché. Número 5. Jean Paul Gouché 2005 Folk Couture Gouché dejó ver esa temporada lo mucho que le gustó utilizar culturas en sus colecciones. Este fue el turno de la Unión Soviética. Esta fue una colección rica y folclórica. Incluso habían en el evento chupitos de vodka y caviar en bandejas para poner en el mood a los invitados. Y por si fuera poco, invitó a la primera fila a la esposa del presidente de Ucrania. El show comenzó con reingotes de cintura ajustada, con faldas de piel y pantalones holgados metidos en botas con bordes de piel. Pero no se desvió demasiado del tema para evitar que una increíble gabardina de tafetán azul marino con enormes cuellos y una voluminosa falda se uniera a la marcha. Algunas de las piezas más hermosas aparecieron en terciopelo de seda. Un traje pantalón verde azulado, un vestido campesino de color púrpura intenso con escote de cordón, un suave bolso azul antiguo bordado con cuentas de plata y colgado de una cadena sobre el cuerpo. Para la noche, mostraba visiones maravillosas, soñadas a partir de íconos religiosos, arte folclórico y trajes étnicos asiáticos. El chal negro de una babushka, confeccionado en red de terciopelo con pompones, descansaba delicadamente sobre una blusa de encaje con amplias mangas abullonadas. Y, por último, hizo un guiño a las faldas gitanas en espiral, que fueron gran éxito de su propia línea de preta porter de esa primavera. La famosa falda que, al igual que todas las piezas destacadas de Goutier, trascendió las dudas momentáneas de la moda, para convertirse en una pieza de coleccionista que cualquier mujer querría tener para siempre. Número 6. Jean-Paul Goutier 2006 Spring Summer Ready to Wear Para la temporada de primavera-verano, Jean-Paul Goutier quería dejarle una sorpresa a los invitados al desfile. Con un escenario forrado de heno con mucho olor, Goutier le dio la bienvenida a sus invitados, quienes tuvieron que esperar 40 minutos antes del desfile mientras se abanicaban para evitar el olor. Pero la espera valió totalmente la pena. Se pudieron apreciar blusas de campesinos delicadamente bordadas, hermosos vestidos de gitanas con muchas flores, y, por supuesto, no podemos dejar atrás una vez más su impecable sastrería. Pasando a prendas un poco menos sobrias, vimos los pantalones y shorts de cintura tan alta que colgaban de los hombros con la ayuda de tirantes para no caerse. Dejando de lado los pantalones de granjero, la colección de primavera de Goutier fue descaradamente femenina. Sobre todo en lo que respecta a los vestidos de noche, con la idea de los camisones de antaño, pero en sedas transparentes, no en algodones rasposos, y con accesorios de paja en el pelo, lo que era solo el principio de los extravagantes tocados. Y, como no mencionar, el increíble corsé dorado con detalles de paja que solo hacía ver a la modelo como una princesa. Número 7, Jean Paul Goutier, 2006, Folk Couture. Para esta temporada de alta costura nos mostró una clara referencia, nada sorprendente a Schiaparelli, Dali y Cocteau con sus tintes surrealistas. Tampoco sorprendente, de hecho, que una novia con un candelabro en la cabeza, una manga de reingote de la que brotaba un gallo totalmente emplumado, y un traje con una estola de tela de zorro implantada en el escote, no aparecieran locamente inquietantes, sino casi normales. El trabajo de Goutier es tan increíble que no importa qué tan loca podamos pensar que es una colección, porque lo muestra de una forma que solo desprende elegancia. En esa temporada pudimos ver trench, el traje pantalón, la bomber, y por supuesto, el vestido corsé que ha hecho suyo. Habían hermosos vestidos de terciopelo que veían con paneles transparentes, chaquetas de piel con mangas abullonadas, con espaldas delicadas en organza. Incluso, vimos un increíble vestido de gabardina, mostrando una colección muy sensata y ponible en una sociedad educada. Y aún siguiendo la sensatez, pudimos ver un toque más divertido con vértebras y costillas recreadas con delicadas tiras de organza. Número 8. Jean Paul Goutier 2007 Spring Couture Para la temporada 2007 Primavera-Verano, Goutier presentó su colección de alta costura como una experiencia religiosa completa. Los invitados al espectáculo obtuvieron una gran bocanada de incienso y una visita de los santos. Del primero al último, todos los modelos llevaban una aureola. Sus rostros estaban pintados como estatuas de yeso. Y su atuendo se inspiraba en el arte devocional vernáculo que se encuentra en las iglesias locales de todo el mundo católico. Lo que se pensaría que sería un escándalo no lo fue. A pesar de que Goutier ha tratado la religión de forma muy provocativa, esta vez el tono, si no precisamente reverencial, no estaba calculado para burlarse. Por el contrario, sus ingeniosos sesgos sobre la iconografía eclesiástica parecían apreciar suavemente su capacidad para la belleza brillante. Pudimos apreciar capuchas monásticas y barbas de monja que de hecho eran estolas integrales que salían en espiral de la espalda de un elegante vestido negro. O de un pantalón un poco revelador. El encaje y el ganchillo que se utilizaban habitualmente para decorar los santuarios se transformaban en vestidos ajustados. Y los colores, rosas descoloridas, grises con telarañas y azules de Madonna, se tomaron de las estampas y vidrieras pintadas a mano. Sin duda, una colección impecable y una de nuestras favoritas de este top. Número 9. Jean Paul Goutier 2008 Fall Couture Para esta colección de alta costura, Jean Paul Goutier revivió ideas pasadas con toques de neón. Y por supuesto, mostrando lo talentoso que es con el arte de la sastrería. Donde vimos elaboradas chaquetas y vestidos llenos totalmente de su esencia. Nos dejó ver un armazón de cuero, de charreteras y arneses atados sobre un abrigo de piel. El trench en seda plisada, el smoking convertido en un mono en trampa tojo, el vestido brillante en crepe verde guisante o en jersey azul cobalto. Elementos que amo utilizar. Esta colección a muchos medios no les gustó, ya que se sentía quizás que Goutier estaba subestimando un poco a su público. Pero independientemente de que se haya esperado un poco más, la verdad es que Goutier es un genio innegable. Número 10. Jean Paul Goutier 2019 Spring Couture Para la colección de Primavera-Verano del 2019, Goutier invitó a todo su público a ver un descubrimiento. Que fiel a su espíritu, libre de modisto, dio todo tipo de giros. En toda la colección pudimos ver nuevas interpretaciones de la famosa marinier de Goutier. La vimos como una blusa vaporosa, como un bustier de tafetana rayas y un blazer náutico con hombros de tiburón. De hecho, vimos una construcción erguida y de bordes afilados muy presente a lo largo de la colección. Lo que en realidad parecía una corriente submarina antes de resurgir en Japón. Vimos vaqueros con rayas y trampatojos y una especie de jaulas con flecos. Y para refrescar nuestras visiones, probó con formas alternativas, como un cinturón rígido plisado, que era mitad pelusa, mitad peplum. Vimos un top de plisé verde eléctrico con shorts negros y botas de organza plisada. Su nombre dado por Goutier, Wasabish. Destacaba porque su declaración era visualmente directa, chic y libre de deseos temáticos. Hacia el final, cuando Dita Bontis llegó a la pasarela con un seductor vestido negro de plumetiz con manga zarpón, el foco de atención se desplazó a una serie de vestidos que mostraban la tradición de la alta costura parisina sin toda la excentricidad vista en otros lugares. Su talento es indiscutible e indudablemente nunca será olvidado. Si te gusta este tipo de video, si te gustaría que habláramos de algún diseñador en particular, déjalo en los comentarios. Y si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo video. Aquí te dejamos algunas recomendaciones que puede que te gusten y en la cajita de descripción están todas nuestras redes sociales. Nosotros fuimos la pequeña pasarela, bye.